Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué milagro? ¿Qué milagro? El día de hoy pues vamos a, les traigo un video y les vamos a, le vamos a revisar sus, sus balatas delanteras a la, a la chabela porque anda, anda chillando mucho entonces ya se me hizo un poco raro pero lo vamos a revisar y ahí tenemos unas, unas de repuesto entonces eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, ya la verdad es que ya casi no grabo, ya no tengo mucho, bueno no, 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 no es que no tenga tiempo sino que ya no me llama mucho la, la atención pero aquí andamos, seguimos, seguimos grabándoles y pues les vamos a grabar, les vamos a mostrar cómo revisarlas, se me hace un poco extraño este tipo de balatas, es de tambor, se me hace un poco extraño porque se acaban solamente de arriba entonces no sé si así sean todas no sé, no sé, no sé qué onda porque el, abre, abre de solo un lado entonces no sé por qué, no sé por qué no se acaben completas pero bueno y aquí está, como no tenemos esta llave pues se la vamos a quitar con, con el perico y bueno vamos a darle chicos, es rápido no nos vamos a llevar mucho tiempo, este pues más que nada es recomendable para que, que no se te raye tu tambor y no se te dañe, y pues nada vamos, vamos allá, en un momento los veo. listo chicos, entonces pues vamos a darle, necesitamos este, un periquín como les decía pues es bastante sencillo, vamos a quitarle la tuerca de los frenos primero ahí está, este con la mano sale, que es este y aquí lleva como un pernito, aquí, acá, no, que es este pernito, y aquí pues nada más sacamos del, ya, hijo de dios, me llévala, ahí está, damos esto, es lo único que necesitamos, damos los dos chicotes, el del velocímetro y el del freno, ahí está, ajustamos, su máquina, la apreté con todo eh, ahí está, porque, que, que creen que ayer me fui en, o sea, ha estado medio nublado estos días, y dije eh, pues, hoy me voy a ir en combi, pues me fui en combi, pero no, así se extraña la moto, yo sí extrañé, porque, no inventé, pues te tienes que salir muchísimo, más temprano, si la apreté con ganas eh, no más cuando se fue con este, a ver aguántenme, listo chicos, utilizamos esta, que es de tres cuartos, porque está muy apretada, vamos a utilizar esta de tres cuartos, y ya, no, vamos a ver cómo nos va, a ver, vamos a ponernos bien, ahí está, vamos, la bajamos, listo, no, pues qué diferencio, chavos, ya que se empieza a mover, el tornillo, ya, ahí está, tiramos, tiramos los lequecitos, para que salga, y ya, ahí está, tiramos, 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 tiramos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Listo! Aquí está nuestra llanta este lo vamos a poner así así para guiarnos vale vamos a ver acá listo chicos entonces vamos a proceder a quitar el portabalatas muy sencillo sale así miren aquí están valeros miren aquí aquí está la pista donde hace contacto nuestra balata valeros si algún día tienen que cambiar valeros pues ya aquí se los quitan está un poquito complicado como vienen a presión a ver déjenme ver si está bien enfocado ahí está como vienen a presión pues ya sea que los lleven que le peguen con el con otro valero para que salga y aquí podemos ver bueno esto lo vamos a dejar de lado aparentemente se ve bien y aquí está lo que nos interesa el portabalatas miren aquí nos damos cuenta que no tiene mucho desgaste tiene pues muy poco y lo que les digo no entiendo me imagino que pega o sea toda esta parte en el tambor la cuestión es que o sea toda esta parte está intacta debería de pegarme quiero pensar que en todo pero bueno pega más esta parte miren ahí está cuando tú apachurras el el freno delantero en el manubrio esto se activa esto va así así aquí va el perno que le quitamos se activa y hace esta función abre y ya pega con nuestro con nuestra masa con nuestro tambor ahí está les digo yo me confié porque o bueno yo tenía desconfianza ya las había revisado un poquito antes pero como ahorita chillaba de más si dije a lo mejor y mejor las reviso porque les digo puede que se acabe la pasta y empieza a pegar metal con metal y es cuando nuestro tamborcito se desgasta entonces que mejor que revisarlas ahorita ya estamos seguros que es este a lo mejor porque se cristalizó porque tiene alguna basurita lo vamos a limpiar una así por encimita no tiene mucha este suciedad la vamos a limpiar o así la vamos a poner entonces miren vean se ve bien todavía tiene pasta entonces pues no tenemos balatas para rato hay que calibrar hay que calibrar ambos frenos delanteros y traseros se calibran con el tornillo que lleva aquí y con la cuerda que tiene vale entonces yo creo que no hay ni necesidad de limpiarlos se ven se ven bien se ven bien entonces esa era mi duda más que nada revisar que estuvieran al al 100 a ver y pues se ve bien se ve que no pega ninguna parte y pues bueno chicos ya que mejor que que revisarlo pues digo las balatas valen como 200 pesos entonces ya no hay ningún tipo de problema podemos montarla con la seguridad de que tenemos balatas todavía para rato es el mismo es el mismo proceso y vamos a montar de volada de volada mis chavos aguantenme listo y pues el proceso es todo pero al revés metemos la llanta un poquito reducido el espacio metemos llanta aquí va a ser lo complicado meter el tornillo y el perno bueno el tornillo y esa bombita ahí está metemos el tornillo está movitado así vamos a levantar y es que les digo la verdad es que sí me tuve que ayer en combi la neta no me latió te acostumbras a la moto además gastas un montón bueno yo gasto más porque transbordo no me li Ahí está. Listo, mire. Fue muy sencillo. Y aquí toda mi mano toda sucia. Pero bueno, me siento tranquilo de que tiene balatas. Es que de verdad te acostumbras mucho a la moto que dices, no, pues ahí está, y ahí está, y la agarras, y te vas a dar una vuelta. Y neta que cuando vas en el camión, pues pinche calor, la gente, el tiempo. Yo entré a una y media a trabajar, y ayer me salí a las 7. Que sí llegué más temprano, ¿no? Como a mí ya era más temprano, pero no se sabe con estos conejos. Entonces, ya no me falta nada, no. Ya no. Le ponemos nuestra tuerca nuevamente. Así, no la vamos a apretar porque todavía falta ajustar esto. Entonces vamos a meter este, la araña. Uy. Ahorita tengo que hacer de comer una sardinita. Otra, otra, una sardinita. Pero sí tenía ganas de revisar esto. Bueno, vamos a dejar esto afuera. Ahí está. Y le ponemos este. Vea, aquí viene lo bueno. Aquí viene lo bueno, señores. Le ponemos este aquí. Metemos. Cerramos. Y metemos nuestro tornello, ¿vale? Yo sé que no se ve muy chido, pero pues bueno. Y ya está. Y ya está. Gracias. Pues aquí vas a acomodar tu freno Acorde a tu Ajustar tus frenos Acorde a tu manubrio Miren Y aquí está la prueba Pues le vamos a dar una vuelta acá Y aquí Ahí está Para mí está perfecto Para mí está perfecto Entonces de aquí lo ajustamos Miren Si le damos hacia Viéndolo de frente hacia la derecha Apretamos y ajustamos Ajustamos de más Si tú le metes mucho a tu rueda Pues va a estar Frenada Bueno va a estar este Va a apretar este Miren Entonces Si hay que darle cierta holgura Pero yo lo traigo así Va a girar bien Y pues aquí comprobamos Ahí está Para mí está perfecto Así lo vamos a dejar Así Y aquí por último Pues ya nada más vamos a A A apretar Aquí ya apretamos el perno Ya tenemos todo Y apretamos nada más Nuestro tornillo Y ya la había limpiado La traía bien limpiecita A la cabrona Y un día que llueve Llovis no Porque ni llovió Entonces pues ahorita También le voy a dar Su limpiadita Tenemos esto Y pues con la de tres cuartos Igual Bajamos Ahí está Y apretamos Hay que verificar Que el tornillo Este pasado No se esté dando vueltas Junto con nuestra tuerca Para poder apretarla Vamos a ver No Ahí está Perfecto No le vamos a dar tan duro Porque Ahí está Con eso Y para comprobar Pues Se escucha Miren Yo creo que le vamos a regresar Porque Se escucha Que rosa un poco adentro Entonces vamos a aflojar Viéndolo de frente Hacia la izquierda Uno Con eso Ahí quedó Perfecto Excelente Listo Ya quedó Este El mío no le sirve Normalmente Este es el del Velocímetro Déjense lo saco Tiene aquí un palito Miren Aquí lleva un palito Miren Miren la velocidad Te dice la velocidad A la que vas Pero este Se le rompió Y bueno Ya nada más Se lo ponemos ahí Para que no le entre el agua Ahí está Y este también Se separa Y ya quedó Chicos Pues que Eso es todo Así queda También hay que cambiarle Miren este Ya tira un buen De aceite Entonces Hay que cambiarle Ya la Hay Hay que cambiarle Ya la El retén Que de plano Ya está tirando Muchísimo Se me preocupa Pero bueno No he tenido tiempo Ya se compró Le uno nuevo Mi tío Le cambió El suyo Y que creen Que no quedó Le duró Como tres semanas No como un mes Como un mes Bueno Tres semanas Son un mes Este Y volvió a chorrear Entonces Arregladas El retente Vale como Cincuenta pesos Ya fui a preguntar Que la chingada Pinches vecinos Vale como Ciento cincuenta Ya No como cincuenta pesos Menos de cien Me dijo el chavo Nada más que tengo Que desmontarla Porque Hay Me dice que hay dos tipos De De barras gruesas Y delgadas Que no sabe cuáles son Entonces Tengo que desmontarlas Y llevarlas Para atinarle O comprar los dos Entonces Si me preocupa Ya han dado caso De que no quede Hay que comprar Unas nuevas Valen Mil trescientos Creo Las más baratas No hablamos De originales ¿Verdad? Porque es así Me va a salir De Una cuarta parte De lo de la moto De ahí en fuera Pues ya Ya le toca Su cambio También de aceite En abril A principios de abril Su lubricada De cadena También Este Nada más De ahí Chicos Es todo bien Todo perfecto Les digo No se van a arrepentir Si hay que tener Mucha precaución Pero la neta 100% recomendable Es un baro Que Vale la pena Es una Si considero esto Que es una inversión O sea Chicos Es lo que les quiero decir Anímense por una Con su respectivo Mantenimiento Pues nada chicos Aquí le vamos a dejar Con la poderosa La chabela Déjenme quito Ahí está Les mando un saludo Cuídense Ahí nos vemos Chao 'dan C Gracias.